Para recordarte que tú eres lo más importante Y espero no estar a destiempo o se me ha llegado el momento Pues me muero por preguntarte Si te quieres ir de aquí conmigo Y jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que al mío, antes que al mío Espero no sea tarde para recordarte que tú eres lo más importante Espero no estar a destiempo o se me ha llegado el momento Pues me muero por preguntarte Si te quieres ir de aquí conmigo Y jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tu mano que venga y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Y siempre cuidar a tu corazón Y siempre cuidar a tu corazón Ahora esta es, esta es Si te quieres ir Que tú, ¿qué? Ya bonito Y Hongkini Ya quiero volver a tu corazón Y siempre cuidar a tu corazón Y siempre cuidan de tu corazón Y siempre cuidan de tu corazón Con el video Use tu trabalho Y siempre cuidar de tu corazón Y siempre cuidar de tu corazón Con el paso Y siempre cuidando de tu Afterwards Amigo ¡Gracias!